Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos con este flash informativo de Visión 7. La Presidenta Cristina Fernández se encuentra en Chile, llegó este mediodía para participar de la cumbre de la CELAC y la Unión Europea. El objetivo es fortalecer alianzas regionales y fomentar las relaciones con Europa. Cristina Fernández fue recibida con honores militares y no se descarta que se reúna, que mantenga reuniones bilaterales con su par brasileira Dilma Rousseff y Angela Merkel. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy contentos realmente de estar aquí nuevamente en la hermana República de Chile para un acontecimiento de la magnitud, de dos acontecimientos de la magnitud que van a tener lugar este fin de semana aquí en Chile y que es precisamente la reunión de la cumbre con la Unión Europea y al mismo tiempo, bueno, la reunión de CELAC con la cumbre europea y la asunción pro-témpore de la República de Cuba de CELAC, lo cual creo que marca una nueva época, creo que marca una América Latina y Caribe muy unido, con diferencias, con distintas visiones, pero fundamentalmente con una misma concepción de unidad, de progreso y de inclusión social. Así que muchas gracias a todos ustedes que están aquí soportando un día caluroso y ventoso, esperando que llegue cada presidente o cada presidenta. Muchas gracias por su trabajo. Buenos días. Este tema y toda la información en la edición de Visión 7 sábado a partir de las 20, pero ahora salimos a la calle para ver cómo está Buenos Aires. La temperatura 27 grados nueve décimas, la humedad es del 28%, el cielo sigue despejado. Nos reencontramos durante toda la tarde con Visión 7 Noticias. Visión 7 Noticias.